No voy a traer tus zapatos, ¿vale? Calzados Sport, buenas tardes. Buenas tardes, señorita. ¿En qué le puedo colaborar? Gracias. Estoy llamando porque vi los zapatos que acaba de publicar en su página y me gustaría saber el valor. Con gusto. ¿Cuál es el modelo? Claro que sí, gracias. Los zapatos son los Nike rojos. ¿Me dice el valor, por favor? Los Nike rojos tienen un precio de $659,920. Señor, ¿se encuentra en la línea? Sí, sí. Sí, aquí estoy claro. Perfecto. Excelente el precio. Ok. Bueno, voy a dar una vueltecita y regreso yo. ¿Una vueltecita? ¿Cómo así, señor? Ah, sus zapatos qué chifla. No tengo dinero, ni nada que dar. Lo único que tengo es amor para amar.